En el día de hoy, compartimos la historia de Joan Martínez, Payamín, un despierto joven santiaguero que canalizó su talento en el teatro para convertirse hoy en día en el personaje infantil por excelencia del Cibao y todo el país. En hoy, con William Sánchez, Joan Martínez, Payamín, una animada historia de superación que debes conocer. Vamos a conocer más de su historia. Hablemos primero del nombre tuyo, Joan Manuel Martínez. ¿Por quién lo pusieron? Por Joan Manuel Sánchez. Lo dijeron por ello, lo conocieron una vez en la zona de la capital, siempre le gustaba más esa música. Me pusieron ahí y se escribe el mismo nombre igual, Joan Manuel Martínez. ¿Cómo es el nombre tuyo de Payaso? Payamín. ¿Y por qué Payamín? Porque yo era mismo primero, antes que Payaso. Yo trabajé muchos años en la televisión en Santiago, también trabajé en la capital. Trabajé en un programa que se llamaba De Remate con un sitio Martínez. Ahí emicí, siendo muy mudo, tengo 42 años. ¿42 años? Cuando estoy fuera de maquillaje. Qué bien. Porque tú me ves ahí, voy a la par contigo ahí, jovencitos. Entonces también trabajé con Raudi Torres, Mayra Robles, que es un padre de cárcel, mi amiga. Miguelina Luna, un programa que se llamaba Como en Casa. Yo soy de un campo de Santiago que se llama La Canela. Ah, La Canela-Santiago. Distrito Municipal y para mí es un privilegio nacer allá y decir que soy canelero. Lamentablemente no vivo allá, pero voy a Semanal porque mi madre vive allá. Mami, no hay quien la saque de ahí, entonces imagínate, no hay forma. Yo siempre fui como el payaso. El payaso, tú eres el payaso del curso. Yo siempre fui animado, fui divertido, de niño, tuve la niñez de campo. Atrás de los chivos, atrás de la guinea, moviéndonos con mamá para la iglesia. Payamín, porque era Payamimo. Pero como era muy largo, pusieron payamín, payaso, vino. Teatro. Teatro. Teatro, sí. No me digas. En el año 91. Vamos a hacer el evangelio actuado. Wow. Y le pedimos permiso al padre. Cuando la gente lo escuchaba, entonces después nosotros hacíamos lo mismo, pero actuado después. Y eso se convirtió en parte importante de la misa. Luego formaron un grupo de teatro. Se llamaba Teatro Visión 91. Yo tenía 13 años. Yo era el más joven de un grupo de 40. Yo sobresalía mucho porque tenía, yo era muy histriónico. Yo tenía la forma, como ese deseo de aprender. Mi mamá era una mujer que no crió solo, mi hermano y a mí. Y yo empleé en la obra de teatro. La mujer, pero tiene una foto. Y yo, doña, espérselo. Todo me la dejé en la boca. No me quedó bien. Entonces fue abajo. Y la gente, pero este muchacho. O sea, porque hay un guión. ¿Cómo tú rompes el guión? Me fui ahí sin conocerlo. Me fui un poquito con lo que era Alberto Prest. La cuarta pared, la rompí. Yo estudié teatro en Bellas Artes, en el Ica, en Santiago. Estudié teatro. Pertenecía al grupo de teatro del Curs Aguato, donde estudié. Y luego fuimos a estudiar a Cuba. Y ellos allá toman el teatro muy, muy en serio. El teatro no es juego. La primera vez que me explodaron una obra de teatro, se llamaba Agüe, el pavo vanidoso. ¿El pavo vanidoso? ¿El pavo vanidoso. Agüe es como el agua real. El agua real, estaba la guinea y todo eso. Entonces, en ese grupo de sitios, Agüe quería ser el rey. Y quería quitarle la corona a la guinea reina. Entonces, Agüe enseñaba todas sus plumas y sus palajes, pero siempre encontrían las paticas. Entonces, ya tú sabes, nosotros fue algo increíble esa historia, con muchos colores y todo eso. Cuando terminamos la historia, me dieron 200 pesos. ¿Cómo es 200 pesos? ¿Qué yo puedo hacer? Yo pensé que era como que, no, eso es tuyo, tú lo puedes gastar. Y yo, oh, mami, ¿por qué ando 200 pesos? Y yo, mami, ¿y? ¿Y? ¿Cuándo decidiste ser payaso? Cuando me cancelaron el gobierno. Yo no podía ir a payasarte porque era un día entero, trabajando, agonando piñas, poniendo tabaco, con una CP3 en el parla. Sí. La gente del campo me entenderá, no puedo hacer perdón. Claro, yo soy del campo también. Y le digo, mándemelo a buscar, que yo lo voy a ayudar. Y yo fui a la reunión y me fijaron. Me dijeron, a partir del lunes yo estoy trabajando aquí en el Gran Teatro con eso. ¿Y qué año fue eso? Fue el 96. Perfecto. Porque yo salí en el 2004 del teatro. Yo ganaba 2.750 pesos. Para mí se lo han todo el cuarto del mundo. Claro, claro. Y lo duro es que en esa época hacían muchos espectáculos de Gran Teatro y yo podía ver todo lo que yo quería. Cuando llegó el momento de que me he cancelado, yo tenía un niño de un año, recién me había metido en un préstamo. ¿También? Para un carrito, un Toyota Corolla 89, de 80 mil pesos. Wow. Tenía como dos pagaré nada más pagos. ¿Está cancelado? Wow. Y yo vi el mundo, se me cayó arriba. Yo le dije que estaba bien, que me había metido a payaso, pero no me atrevía. ¿Qué pasa? Ya lo ahorrito, se habían acabado. Yo recuerdo ese día como por hoy, te lo puedo jurar, que yo tenía 100 pesos en la bolsa. Si movía el carro con los 100 pesos de gasolina, no iba a tener para comer. La leche al niño, lo ponía a desechable, había que buscar la forma de cómo comprarlo. Y otro payaso se llama Revoltillo, me dice, pero dile a Pimpín. Yo le dije a payaso, pero dile que te dé trabajo. Y que te apete mil pesos alante para tú resolverlo. Y me dijo, no, no hay problema, tomando mil pesos. Y el viernes en mi casa, mil, 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 mil. Y el viernes en mi casa, el viernes a las 12. Yo estaba a las 11 y 5, por si acaso, para que supiera que estaba en eso. En un rancho de cana. Y me encaraman, ay, pa, ya, man. Me encaraman de los balistas. Y cada vez que yo tiré un pie para arriba, yo voy al piso más lejos. Y yo, si me caigo de aquí. Ay, si me caigo de aquí. Y el hombre sacó un billete de ahí. Mil, dos mil, tres mil. No. Como mi madre. De tan bien que lo hiciste. No, le gustó. Y me pagó tres mil pesos, aparte de los mil que me había dado antes. Cuatro mil, te ganaste ese fin de semana. Me imagina que me sacó. Yo ganaba dos mil setecientos en el teatro. Exactamente. Y me dieron, viernes a domingo, cuatro mil pesos. Payamín como tal, como personaje, no existía. No existía. Porque yo era ahora mismo. Yo contrataba a otros payasos que trabajaran conmigo. Y este voltillo me dice, el mismo que me mandó por el ping-pín, me dice, te voy a maquillar para que tú lo hagas. Y yo, no, no me maquillé. Usted sabe si es el cumpleaños. Venga. Y me maquilló. Yo arranqué mi cumpleaños. Y yo, vamos a bailar. Esto que yo, yo hice. Ese maquillaje. Ese maquillaje. mi hijo. Él me hizo un maquillaje, pero parecido. Comenzaste, pusieron los muchachos a brincar. Yo en quince minutos hice todo lo que me sabía. Lo puse a brincar, le di el agregador, lo puse para tal y me tiré para el piso. Y después, ¿qué? El payaso Auguste. ¿O payaso? Auguste. Un payaso tonto, ese es donde estoy yo. Ese es mi grupo. Es como los idiotas, los idiotas. El tonto que hace que se puede tirar el piso, que puede, hay un payaso, por ejemplo, cara blanca, como si fuera la aristocracia. Hay un payaso que es vagabundo, que son unos payasos que usan unas barbas. Y son payasos que, lamentablemente, como dijo, en su trabajo, los pidieron todos. Tuve que quedaron siempre con trajes enraigados y eso. Hay un payaso Tommy, que son payasos que tienen un maquillaje. Y tú dices, pero ese payaso no está maquillado. Así, blanquito como tú, porque se ponen un chingo de rumor y ya. Y ahora en México, en tu domingo, existe un payaso Tony, pero aquí Santiago no estoy dentando. Pero en México, existe ahora uno que se llama descontrolado. Sí, porque cuando tú no sabes maquillarte, todavía tienes que practicar, practicar, practicar. ¿Porque tú te lo haces tú mismo? Sí, claro. Esto es una vocación. Esto es una vocación. Esto es, de verdad, ser real y gustar a los niños. Si un niño se da cuenta que ese payaso es lo que te haces por el dinero, ni le hace caso. Toda la vida he trabajado con niños y a mí me encanta trabajar con niños y me siento feliz. Yo llego a tu casa y si hayan tres niños jugando en una bicicleta, jugando pelota, fácilmente yo me voy a jugar con los muchachos y a veces los adultos, que tenemos otro tema, quizás yo no lo comparto y yo me soy más feliz con los niños jugando pelota, jugando títeres y ellos dicen a la gente, pero muchachos, pero crece. Yo creo que yo me siento bien con los niños, porque ellos son muy auténticos. El niño te demuestra amor, respeto y cariño siempre y cuando tú se lo demuestres a ellos. Y entonces, a mí me encanta por eso mismo. Tú con ellos aprendes a que ellos valoran lo que tú le das. Ese globo que tú le das a un niño pequeño, para ellos es una maravilla. Porque hoy en día, lamentablemente, con tantas cosas de redes sociales, tantas autorizaciones, tantas tablets, tantos teléfonos, si tú le trabajas a un grupo de niños de una clase asociada un poquito media alta, ¿qué nos han visto? ¿Qué nos han visto esos niños? Que tú puedas llamar tanto la atención. Y ese niño en el caso de recursos, porque no hay niños pobres en el mundo. Yo siempre vivo corrigiendo a mucha gente, la gente dice, pero que sí, yo no voy a hacer un trabajo a los niños pobres, mi amor. Los niños son felices. Tú no puedes decir a mí que la felicidad de un niño depende si tiene o no dinero. Un niño con un carrito, con una hojita, en un patio, debajo de una mata, y una jabillita, una cosa, pasa una mañana entera y se crea un mundo de fantasía y sueño. Así era. Y ese niño... Así creciste tú, así crecí yo, con un carrito de ruedas. Entonces tú no puedes decir los niños pobres, tú puedes decir niños del caso de recursos, eso sí puedes decir. Yo siempre he entendido que tú tienes que tener respeto. Y uno primero es padre, el payaso. En mi caso tengo tres niños y sería de muy mal gusto, tú sabes, que eso pudiera pasar. Yo sí entiendo que todos los papás los que vienen tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, la confianza. No se puede tener confianza gente con los niños de uno, respetar esa parte, cuidado, enseñar a los niños. Mira, papi, mira, mami y yo te llevamos adentro, te llevamos aquí. Nadie te puede tocar ni aquí, ni aquí, ni aquí. Si tú sientes que alguien está invadiendo tu espacio, inmediatamente dímelo, tenme la confianza de decirme, papi, fulano, dice el papá que tiene la confianza de que, ah, que llevo fulano y se ponen una niña a la pierna. Mira, yo no soporto eso. A mí no me gusta eso. Tú como papá que educar a tus niños y hacerlos entender que ellos son un templo sagrado y que no pueden aceptar que nadie toque ni invada su espacio. Hay papás que no se atreve nunca tocarle un tema a una niña ni siquiera de nada porque, no, no, yo soy de la mamá, no, hay que hablar. Yo camino y corro muchísimo pero aún así el desempeño físico que te exige, oye, te exigen mucha, mucha fuerza, te designa mucho el calor, pero lo más importante de todo es esa alegría de las personas al darse cuenta de que uno sí quiere ayudar. Yo lo hice hace 11 años esa caminata porque yo puse el programa. Como yo no se aproveché. He exigido mucho entre todos los muchachos. La región norte me respeta, me valora mucho. Estamos entre el universo que es la 29 en la casita de Payamín. Ya tenemos en el aire, tenemos 11 años. Bueno, tengo un parque inflable en Santiago, una pizzería, heladería. Me dedico a mi empresa, Payamín Fiesta, donde tengo todas mis actividades, campamentos de verano. La nariz en un payaso lo es todo. Tú te pones la nariz y inmediatamente la gente dice, ¡eh, payaso! Ya la gente visualiza la nariz como un payaso. Cuando yo venía a la pista ahora mismo, lo que estoy pensando es ir aquí a un sitio que tiene una monjita, que tiene una niña huérfara. Ya yo tengo que ir allá que se llueve un bolón. No me digas. Pertenezco a un voluntariado azul con los niños hace muchos años. Todos los años vamos a los niños con cáncer de voluntariado, hacemos actividades, vamos, le llevamos alegría porque no hay una cosa más difícil que tú y a ver un niño que no sea hijo tuyo interno. ¿Por qué? Porque tú visualizas en ese niño a tu hijo. Entonces tú como payaso tienes que llegar con toda la alegría del mundo posible porque si el niño que está en la cama te ve a ti triste, dice, pero no es como papi me dijo, no es como la autora me dijo que yo estaba bien. Porque si el payaso está triste, tú tienes que llegar a la niña. Pero papi, aquí estamos disfrutando, miren, yo lo llamo de voluntariado, aquí estamos disfrutando, miren este, así no se les permito para estar aquí cogiendo aire en esta cama. Y los niños se mueren en la risa con nosotros. Esa es una menta que tú le lleves, ellos son felices. Son felices, qué bien. Y eso es lo que tienes que hacer. Porque no hay una cosa más linda que a un niño le guste más que le diga, Pedro, no le diga ni el flaquito, ni el gordito, ni el chiquito, es su nombre. Que se burlen y se rían de ti. El payaso se cayó, el payaso, no que se cayó ni ese niño. Entonces tú tienes que cuidar a los niños, proteger a los niños. Eso tiene mucho que ver con mi trabajo, con educar, con enseñar, con ser feliz. Ey, a ti te dieron un soberano. No me lo dieron, yo me lo gané. Si yo te cuento que a los 15 años yo cuando se llamaban Casandra, yo le dije a mami que yo me iba a ganar un Casandra. Tuve la vista, yo le di la gracia a todos los niños y niñas dominicanos, eso lo dijeron a los niños. Le di la gracia a todos los pedazos dominicanos, se lo dediqué a ellos, se lo dediqué a mi esposa que estaba a mi lado, a mi familia, a mi madre y se lo dediqué a mi pueblo. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Señores, gracias, yo soñé mucho por este premio. Dios lo sabe, se lo dediqué a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, especialmente a todos los payasos dominicanos que se han sido felices de ser payasos como yo. A todos los niños dominicanos y todas las niñas y sobre todo a mi tierra, a mi pueblo, a la canela. Gracias. Bye. Usted es un desfile tan grande que eso ha sido lo más grande que se ha hecho en más de 20 años en mi cambio. Me han dicho la gente de Acrobate que a ese premio le han puesto más la mano que a todos los premios juntos. María José tiene nueve, nueve, Camila tiene siete y Don Marco tiene dieciséis. En Estados Unidos tú trabajas en un show o hace un cumpleaños tú no le puedes decir nunca a una señora ni a una doña, señora ni doña. No, ¿y por qué? No, porque no, se enoja. Se enoja. Se enoja. ¿Y cómo tú le dices? Ay, menorcita, ¿qué dice esa mami? ¿Qué es lo que te dice? Dale, menor, dale, menor. ¿Cómo tú le vas a decir? La canela es el cumpleaños. Y yo no puedo llegar como payaso a llegar tarde a faltarle el respeto a uno de tus invitados a si yo te ofrecí una máquina de jodón, de palomita, de jodón, de pizza, de lo que sea, no llevártela o un personaje llegar todo feo porque la gente dice eso no fue lo que yo pagué, eso no fue lo que yo pedí. El primer espectáculo, yo quiero llenar arena ese bajo, yo quiero llenar arena, uno de los espectáculos para todos los niños. Pero tengo ahora, tenía la idea para noviembre, ya no puede ser porque no viene el tema de la familia, para el otro noviembre quiero hacer la primera carrera infantil de Santiago. O sea que la gente la lleve como la primera, que la gente diga esa carrera está dirigida a todos y me gusta mucho correr, quiero hacer una carrera infantil que en un área ya tenga muchos instales, muchos payasos, muchos luchos. Invítame que voy. Ella sabe que yo la amo con toda la parte de mi corazón y le agradezco todo lo que ella ha hecho por mí y yo nunca, nunca le voy a fallar, nunca la voy a depredudar y siempre voy a luchar para que ella sea feliz. ¡Gracias!